Dos, uno, el video para Viviana hay que subir. Vente a organizar al chocolate, traiga el video. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Empiecen a dar vueltas que yo me quedo rata. Sí, pero vamos así, sí, así. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡No somos tantos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!